Una cosa que vale 30 me la quieren vender en 60. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso en la mente? Entonces vamos a hablar de eso hoy, para que no lo engañen. Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar del concepto Jill o el concepto espejismo. ¿Y de qué se trata? Que cuando vamos a comprar un apartamento, el vendedor no quiere vender un apartamento que vale 30, no lo quiere vender en 60. ¿Y cómo el vendedor hace eso? ¿Cómo el vendedor lo hace? Que nosotros entendamos que ese apartamento tiene más valor. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Si yo como vendedor sé que cuando yo voy a comprar un apartamento es para Airbnb, el vendedor sabe que el principal problema del Airbnb es que nosotros, que vivimos fuera del país, que vivimos en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá y queremos comprar un apartamento en República Dominicana para poner Airbnb, él sabe que lo más difícil es el mantenimiento, lo más difícil que tenemos que por la distancia no podemos atenderlo, lo más difícil es que no sabemos cómo rentarlo o cómo el mecanismo y lo más difícil es poder darle seguimiento. Y automáticamente, el vendedor, entendiendo la debilidad que tenemos nosotros, la diáspora que salió a trabajar, lo primero que se suelve es ese cuello de botella. Lo primero que pone dentro del paquete de apartamento es que dice, yo te vendo el apartamento y aparte de venderte el apartamento, para que tú estés tranquila, yo te voy a pagar un año por adelantado de la renta que viene del Airbnb. Yo también te voy a cubrir el mantenimiento y yo también le voy a dar seguimiento a la propiedad. Entonces, al colocar todos esos elementos que para nosotros son un problema, nosotros entendemos el concepto Jill o el concepto espejismo, que un apartamento que quizá vale 30 mil, ahora lo quieren vender en 60. Y para mí quizá, yo lo veo bien que pague 60, porque yo tengo ese problema, pero quizá, para una persona que vive en el país, quizá no vale 60, quizá vale 30 o 25, porque tiene la manera de resolver ese problema. Entonces, esto lo traigo a colación, porque muchas veces cuando estamos fuera del país, nos guiamos por eso, por el concepto Jill, por el concepto espejismo, y no nos damos cuenta, ¿ok? Que eso realmente son cosas que son irrelevantes. En internet hay mucha información de cómo podemos resolver eso, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Antes de tomar un vuelo, antes de gastar en tique aéreo, antes de venir al país y gastar en hospedaje, y gastar en gasolina, y gastar en tiempo, y antes de sacar un pasaporte express, que supuestamente dura dos semanas, y al final va a durar mucho para un pez, antes de consumir, nosotros nos da vacaciones, para venir a ver ese apartamento que parece una ganda, antes de eso, nosotros, está consciente, que realmente ese no es el costo, ¿ok? Que realmente, cuando nos dicen que una cosa vale 30, y cuando realmente vale 30, y la quieren vender en 60, ese año un poco adelantado, que está diciendo la empresa que va a pagar de renta, nosotros mismos ya lo estamos pagando, porque el apartamento no vale 60, lo que vale son 30. Ese año adelantado de mantenimiento, que dicen que nos lo van a regalar, ya lo estamos nosotros pagando dentro del precio. Y ese año de darle seguimiento también. Entonces, no es ningún concepto real, es un concepto que nos hace la ilusión de que es una oportunidad, porque nos hace la ilusión de que nos va a resolver el problema. Y lo que está atrás de eso es, que nosotros no vamos a tener forma de cómo saber si ellos alquilaron ese apartamento en 100 dólares o en 200. No vamos a dar cuenta realmente de qué tanto tiempo se va a prolongar ese estado de renta, si un año, dos años, o por 30 años. Y ahí es donde nosotros tenemos que aislarnos de ese tipo de negociaciones. Y nosotros mismos resolver el tema de la renta a través de los medios de los bookings y el B&B. Nosotros mismos resolver el tema del mantenimiento y nosotros mismos asignar a una persona. De manera que nosotros no controlemos nuestra unidad y no controlamos a nivel de grupo, a nivel de condominio. Esto es lo que hace que en vez de pagar 60 mil por un apartamento, quizá paguemos 30. En vez de pagar 200 mil, quizá paguemos 100. Porque lo que nos venden es la comodidad y eso no es el problema. Al final, y con esto ya voy a concluir, si se fijan, cuando compramos un apartamento para rentarlo en el B&B, lo que estamos comprando es un instrumento, es un medio por el cual podamos duplicar o triplicar lo que ya nos da el banco. O sea, si tenemos un millón de pesos en el banco y el banco puede ser millón anual, una tasa de 3.5, o sea, quiere decir que el banco pone un millón guardado, me va a dar 3.600 o 3.900. Entonces lo que estamos haciendo es comprar un apartamento, poniéndole renta para ver si nos da el doble o el triple. No compramos un apartamento, nosotros no lo vamos a vivir. Estamos buscando en qué medio invertir que no dé más que el banco. Entonces, cuando yo voy a hacer ese tipo de inversión, yo necesito bajar el costo del apartamento y elevar la rentabilidad. Por eso, el concepto yield o el concepto espejismo no conviene. Conviene que nosotros, antes de dar el viaje, podamos nosotros resolver el tema de renta, el tema de viabilidad, el tema de inversión. Yo soy el Cristóbal Calderón, especialista en diseño y construcción. Por eso, me pueden inscribir sus comentarios ahora, anotando a YouTube y también anotando a WhatsApp. Ahora sí. Entonces, ¿qué está buscando la gente? Que no lo engañen. La gente tiene un pánico a que hagan un fraude. Muy bien, yo estoy seguro que ustedes, acabando de oír esta historia, conocen a alguien, a un familiar, a un amigo, a un conocido que está pasando por una situación similar. Yo les pido que, por favor, les compartan este contenido, porque quizás esto les puede ayudar. Quizás estas orientaciones lo pueden sacar a esa persona, a ese amigo, a ese conocido, de ese estrés. Y quizás él pueda encontrar el camino más conveniente para solucionar esta situación.